Ahí donde estás, medita en este canto. ¿Cuántas veces nos viene un problema grande? Una enfermedad que no esperábamos. Y qué difícil es aceptarlo. Qué difícil a veces es aceptar la voluntad de Dios. Hoy, yo te invito a que abras tu corazón al alfarero, al que no podemos engañar, al que conoces. Gracias. 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 Es perdonar lo que nos hace. Qué difícil a veces aceptar tu voluntad, Señor. Esa voluntad quizás no me gusta. Qué difícil es dejarme moderar por ti a lo que a ti te agrada. Oye, abre mi corazón, tómalo.